El distribuidor vial Juan Pablo II del municipio de León ahora luce más elegante e iluminado, pues fue intervenido y se le instalaron 102 lámparas tipo LED, lo que permitirá iluminar 20 pilares. Con esta iluminación que corresponde a luminarias RGB, se pueden lograr miles de combinaciones y colores para poder iluminar con el tono correspondiente cuando sean fechas especiales, explicó el director de obra pública Israel Martínez Martínez. Con estas acciones se busca mejorar la imagen urbana y promover la identidad leonesa. Todos aquí confluyen cuatro vialidades muy importantes, el Boulevard Aeropuerto, el Boulevard Torrelanda, el Boulevard Morelos y el Boulevard López Mateos. Y como les comentaba, transitan poco más de 100 mil vehículos diarios, es por ello que también en este distribuidor vial Juan Pablo II, estuvimos pintando todas las columnas, las vigas, para hacerle un remozamiento y dar una buena imagen. Pero no solamente es eso, y precisamente el motivo del día de hoy nos atañe porque hemos colocado una iluminación escénica. Además de este distribuidor vial, también se realizaron obras de mejora en los puentes Delta y la Herradura. También se intervinó con señal ética y vialetas estrellantes en el Boulevard Aeropuerto para brindarle mayor orientación y seguridad a los conductores. Para estas acciones se invirtieron 10.4 millones de pesos, de los cuales 2.6 se destinaron únicamente al distribuidor vial Juan Pablo II. Con imágenes de Rafael Paredes, Paula Pérez, TV4 Noticias.